¿Qué tal chicos y chicas de Hacker Gear? Yo soy Kaya Yamaha Joseis y esta semana estoy de regreso con una nueva revisión del producto que tenemos aquí. Es una unidad de estado sólido de la marca de Adata de su línea XPG. El modelo es el DSX 950 que en esta ocasión viene con una capacidad de 240 GB pero también podemos encontrarla en la versión de 480 y 960 GB. Comenzando por el empaque observamos que pertenece a la familia de XPG misma que se encuentra dirigida hacia un segmento gamer o entusiasta que además también destaca que cuenta con una garantía de 6 años, un año más contra su antecesor el DSX 930. Algo importante a destacar es el icono de Tridinan, otra novedad contra el DSX 930. Esta tecnología nos brinda un mejor desempeño, mayor rendimiento y vida útil para nuestra unidad. Dentro del empaque nos encontramos con diferentes accesorios, un bracket adaptador de 3.5 a 2.5 pulgadas, los tornillos para que podamos sujetar nuestra unidad, misma que cuenta con un grosor de 7 milímetros y que gracias a este adaptador o almadilla nos ayuda a sujetarlo en equipos portátiles como los son laptop, dándonos un grosor total de 9.5 milímetros. Además de ello, pues también incluye la hoja de garantías. Nos ofrece un aumento considerable en el TVW, alcanzando 800 TV, 4 veces más que su competencia que suele estar en 200 TV, ofreciéndonos una vida útil de hasta 2 millones de horas. La interfase de conexión se mantiene en SATA de 6 GB sobre segundo, alcanzando velocidades máximas de 560 y 520 MB sobre segundo, esto para lectura y escritura respectivamente, para tiempos de carga más rápidos. Integra un sistema para la detección y corrección de errores, gracias a la tecnología LDPC-ES6, ayudando a que la información no contenga errores en su lectura, reforzando la protección e integridad de los datos. También nos encontramos con un sistema de caché buffer que integra esta unidad, gracias a una memoria DDR3 de 256 MB que acelera la velocidad de lectura y escritura de este SSD. Como herramienta de apoyo, incluye una licencia de Clonix HD, misma que nos permite clonar o migrar la información de nuestra vieja unidad a la nueva. Adicionalmente, ADATA incluye la herramienta de SSD Toolbox, herramienta propietaria que nos facilita la configuración, optimización y mejoras de nuestra unidad, mediante una interfaz gráfica bastante intuitiva. Hemos realizado algunas pruebas a esta unidad, obteniendo los siguientes resultados. Esta unidad cuenta con las características descritas en el producto, además de ello resulta ser una opción bastante interesante para todos aquellos usuarios que buscan durabilidad en el producto, ya que como lo hemos mencionado anteriormente, cuenta con 6 años de garantía. Esto ha sido todo por esta ocasión, si les ha gustado este review, les invito a que lo compartan y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, además de nuestras redes sociales que nos encuentran como HackerGearMX. Yo soy Kaya y nos vemos hasta la siguiente.